No sé nada, Patrónica No tomé a un romántico ¿Qué es este? Oh, Guido Govinda Eso es... Académico Vamos a ver la nevera Vamos a ver exactamente lo mismo que hicimos Basicamente, pero solo Esquivando lo del gato O sea, perdón, se me ha tomado como antes Creo que sí que es verdad que puede Que a lo mejor es posible que Vale, vale Entonces ahora Tenemos que escondernos Y ahora Tenemos, hombre Salir de la habitación No lo que sea Vamos Y a ver cómo está O sea, vamos Así es prácticamente Imposible O sea, que en realidad O sea Joder, o sea En parte me arrepiento Pero es que ¿Cómo? Esto no es sobre ti Vamos a intentar de alguna manera Es que, o sea Es que, o sea Os lo he dicho Debemos habernos vestido O sea ¿Qué pasa ¿Qué pasa Cuando los hijos de Arkham Vengan para él? ¿Vas a pensar que no te vas a caer En el fuego de la cruz? No puedes Hacerlo No puedes No puedo No puedo Wow, es que Lo sabía O sea No creo que no me arrepiento No quiero Vale, Harvey, o sea, perdona, Harvey, perdona Más en serio, o sea ¡Hombre! Vale Vale, eso ha dolido No, Harvey, o sea, solo te robamos la novia No, no, no es nada, no es nada Es que yo, yo le voy a admitir, le voy a admitir que lo que ha dicho está mal, o sea, está mal realmente, o sea Uff, oh, oh, oh Pelea, pelea, pelea Va a llegar a agotarlo, o sea, a golpearlo o no Oh, Dios Por favor Por favor No quiero ser solo Bruce Por favor, no con él No estás solo ¿Qué va, Harvey? No estás solo Estamos aquí No lo voy a abandonar Bueno, o sea Básicamente una veo que le hemos robado a la novia Básicamente, o sea ¿Cómo? ¿Puedes con esto? Ahí es el gato, el maldito gato que ha hecho que Harvey se enfade Mirá, la mamá ha sido un win Mirá, Serena A la verdad, sí Sí Exactamente Es una mala idea No, la verdad es que Debo admitir que Aún no, o sea Vale Y ahora nos queda Pues de Hacer un discurso sobre Sobre nuestra Épica dimisión y para ser contento O sea O sea El pingüino O sea Que se le ve en la maldita cara O sea O sea Lo único que quiere hacer Con la esperanza Puede ser rico O sea Es lo único que quiere O más rico de lo que es Cierto, cierto O sea O sea Por muy mal que nos traiga Oswald Por muy mal que O sea Porque sea malo O sea Es una entera de reputación Tenemos que siempre O sea Acusar a gente como Batman No como Bruce Wayne No estaría tan relajado Esto ya Ya se llevaron un poco mal Vale Seguramente vamos a poder Decidir que decir A ver Yo voy a intentar decir A cosas buenas O sea Tampoco aquí Para que parezca Yo no sé O sea Nosotros somos Bruce Wayne No Batman O sea Batman ya Si tiene las pruebas Batman ya Ya podrá detenerle Idiota O sea Es que se Se chulea ¿Cuál es todo tu secreto? Cobalbot Cobalbot Lo decidirá Lo decidirá La justicia Si Eso me presente A ver A ver Que fue Que fue la cara de Hill En teoría Bueno Aún no se sabe Aún no se sabe Realmente el miserio De la muerte De sus padres Vale Ahora decirnos Paso de excuso A ver O sea Vamos a intentar Lo siento Lo siento O sea O sea Va en serio O sea Todo a su debido tiempo Ya pillaremos a Cobalbot Pero ahora Lo único que podemos hacer Es dimitir O sea O sea O sea I worry For the future Of Wayne Enterprises The decisions made In the next few days Will be critical In shaping What that future Will be Careful Bruce With that I am excited To announce Oswald Cobblepot Perdonado, o sea Es que tenía que hacerlo, o sea, no puedo O sea, estoy contra O sea, a punto de ser detenido Eso no ha acabado aquí Esto no ha acabado aquí, Oswald Y todo lo posible ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué? O sea, es What the fuck, tío, o sea Vale, no No, tío, no O sea, no No Lo siento, voy a resistirme Voy a resistirme No, tío, que no O sea Que no, no voy a dejarme controlar por una droga What? O sea O sea Vale, vale Esas son las decisiones Tuyo un 42,6% de jugadores Se hicieron apoyar a Harvey Y dejar que Montoya Afrontara Solo el peligro Hice un puñetazo Azual De los jugadores Mantuvieron la compostura Cuando fueron provocados Por Oswald Te pediste a Lucius Que se hicieron En el que trabajaba Tuyo un 4,6% de jugadores Renunciar a trabajar Haciendo completo Para Batman What the fuck Tuyo un 89,4% de jugadores O sea Es que lo sabía Lo sabía O sea, en el momento Que lo he visto Que lo sabía Está clarísimo La mayoría A Harvey O fuiste tolerante Con él Tuyo un 85,3% Fuiste tolerantes Vale Vale, vale Continuar Antes de cerrar el episodio Vamos a ver Lo de próximamente La verdad Me interesa mucho O sea Realmente Lo que ha pasado Es que Bruce Wayne Ha sido drogado Por Por Vicky Bale O sea La que Se supone Que era buena Yo la verdad No me creo Que haya sido Vicky Bale O sea Será otra persona Disfrazada por ella O algo así Estar en el psiquiátrico De Arkham Ah, vale Era un plan De Oswald O sea Él Había Contratado A los hijos De Arkham Bueno El capítulo 4 Parece muy interesante ¿No? Vale Dos caras ¿Cómo? Wow O sea Está muy interesante O sea Es O sea Batman Donde quiere que le venda Los cómics o los libros Sof Así como Pues vayamente Este es el video de hoy Dale like si os ha gustado ¿No?